Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¡Buenas tardes, Conérico! ¡Comienza el toque de queda a nivel triestatal! ¡La verdad hablada! ¡La verdad hablada! ¡Atención, Brooklyn! ¡Queen! ¡Manhattan! ¡Bronk! ¡New Rochelle! ¡HT County! ¡Long Island! ¡Estaten Island! ¡Jersey City! ¡Union City! ¡Beyond! ¡Newark! ¡Patterson! ¡Passei! ¡Weleberry! ¡Befford! ¡Y faltan más! ¡Todo el mundo en sintonía con el 10-14 de Óptimo! ¡Canal América! ¡La revolución de la televisión! Buenas tardes, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altís y 68 de Claro, en todo el territorio nacional, por el 114 de Telecable Wynn, y en San Francisco de Macorís, por el 307 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste, en sintonía con la verdad hablada. Buenas tardes al mundo, sí al mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios, y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. Primeramente, pedirle a Papá Dios que me dé mucha, mucha, mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo, mucha humildad, porque el hombre es más grande ante Dios cuando está de rodillas, ¿eh? Cuando está de rodillas. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Jorge Rodríguez, el ya recuperado Víctor Jiménez, y la siempre carismática Alesa Castillo. Alesa, hoy es martes, ni te case, ni te embarque, ni de tu familia te aparte. ¡Vamos con los titulares! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Santo Domingo, Colegio de Abogados somete a responsables, seguridad social. En Santo Domingo, Migración dice ha deportado 5.248 haitianos, en una semana. La Unión Europea dispuesta a fortalecer policía de Haití, frente a bandas armadas. Rusia urge salidas de Gerson y acusa a Occidente, de escalar guerra. Occidente rechaza denuncia rusa, sobre una supuesta bomba sucia. Rusia está abierta a hablar, con los Estados Unidos y el Papa sobre Ucrania. En Santo Domingo, ministro dispone que la Policía Nacional, intensifique búsqueda de los desaparecidos. En Santo Domingo, Camacho denuncia haber recibido amenazas, de los hermanos de Danilo Medina. Paveliza, República Dominicana tiene el desafío, de acelerar prosperidad económica. El Partido Humanista Dominicano, y se había advertido a la Junta Central Electoral, sobre proselitismo prematuro de partidos. En Santo Domingo, renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, un hermano de Francisco Domínguez Brito. El Partido La Fuerza del Pueblo, indica sistema para elegir a integrantes, dirección política. En Estados Unidos, tiroteo en Escuela de Missouri, deja al menos dos muertos. Ucrania niega uso bomba sucia, y Rusia dice que amenaza es real. La gran fuga de talento en medio del conflicto, entre Rusia y Ucrania. En Brasil, Lula espera que Bolsonaro acepte resultados, si es derrotado. En Italia, polémica por petición de Meloni, de ser llamada primer ministro. En Santo Domingo, salud notifica 27 nuevos casos de COVID-19, y ninguna defunción. En Santo Domingo, Obras Públicas anuncia inversión 3.000 millones, calles provincias Santo Domingo. En Santo Domingo, Mauricio y Valdez son escogidos, como mejores semana del IDOM. En Santo Domingo, Licey sigue firme en primer lugar, gigantes vencen toros en béisbol. En Santo Domingo, van reservas primer banco de República Dominicana, certificado por gestión antisoborno. Papa pide diálogo serio sobre no proliferación, de armas atómicas. Cumbre Iberoamericana turismo accesible en Santo Domingo, el primero de noviembre. En Nueva York, B. Doctor Lantigua sería una posible solución, a crisis del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York. En Londres, Dominicana asesinada supuestamente, por marido de su hija. Propone en plaza lleve nombre de dominicanos, en el exterior. Actor dominicano está preparado, para asumir cualquier proyecto. ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos! ¡Vamos a los comentarios de los titulares! ¡Adelante, producción! Colegio de Abogados, somete a responsables de la seguridad social, Víctor. Bueno, está fajado con eso, señores. Uno de los deseos más grandes del doctor Peñagóme era la seguridad social de la República Dominicana. Y lamentablemente, todos estos gobiernos que han pasado, los del PRD, los del reformista, los del PLD, ninguno han dado pie con bola con la seguridad social. Vamos a ver qué dice el presidente del Colegio de Abogados. ¡Adelante, producción! ¡Adelante! El Colegio de Abogados de la República Dominicana acude hoy al Tribunal Superior Administrativo a interponer formal acción de amparo de cumplimiento contra todo el sistema de la seguridad social, específicamente contra el Consejo y contra el Estado Dominicano, por la violación flagrante del derecho fundamental a la seguridad social en perjuicio de los profesionales independientes y de los abogados en violación al artículo 7 de la ley 87-01 a la luz de la negativa de todo el sistema de la seguridad social de implementar, ejecutar, aplicar el seguro contributivo subsidiado en favor de los profesionales independientes en violación. Bueno, bueno señores, abogados, la seguridad social es algo muy importante. Seguimos, seguimos, ¿qué más tenemos? Migración dice, ha deportado 5.248 haitianos en una semana. ¡Ay mamacita! ¿Eh? 5.244... Pero lo que hay que tratar es que no vuelvan, que no hacemos nada, que no vuelvan para Haití, ellos dicen, yo vengo para atrás otra vez. ¿Eh? Están aquí otra vez en la República Dominicana. Así es que lo que hay que tratar es que se queden allá, que no vuelvan para atrás. Excelente trabajo, migración. Así es que vamos a ver los guardias en la frontera. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos dispuesto a fortalecer policía de Haití frente a bandas armadas. Yo dije aquí, y lo repito, que los Estados Unidos no van a negociar con bandas armadas. No hace negociación con delincuentes. Por eso, cuando usted va con una visa, la policía de los Estados Unidos le pide a usted todo su récord para ver, porque los Estados Unidos tienen por norma que no hace negociaciones con delincuentes, y menos con bandas armadas. Gracias, Estados Unidos. Seguimos, seguimos. Así mismo, de que vamos hablando con... Rusia está abierta a hablar con los Estados Unidos y el Papa sobre Ucrania. Bueno, está buscando la manera Putin, está buscando, porque la verdad que... Y deben de llegar una solución sobre esto de la guerra de Ucrania, que lamentablemente lo que están perdiendo son los soldados rusos y los soldados ucranianos. Esa es la realidad. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Rusia jure salida de Gerson y acusa a Occidente a escalar guerra. Bueno, seguimos, seguimos. Mamacito, un día hace falta el doctor Yomare Polanco para que nos dé una cátedra de Ucrania en esa guerra. Saludo al doctor Yomare Polanco, que yo sé que está pasando por momentos sumamente difíciles, por la pérdida de su madre. No es nada fácil. Es un dolor que no hay en esta tierra que lo quite. Desde que uno se da un machucón, ¡ay, mi madre! Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Eso por eso voy a hablar. Camacho denuncia haber recibido amenaza de los hermanos de Danilo Medina. Se va a hacer mi tema. Hoy, muchos periódicos, muchos periodistas aquí no le han hecho caso a eso. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero nosotros entendemos, aquí en La Verdad Hablada, que ese es un tema a discutir. Es un tema peligroso, muy peligroso para el Ministerio Público y para el combate de la corrupción e impunidad. A la persona hay que tener mucho cuidado cuando usted le da cierto grado de libertad. Pero voy a hablar ahorita de eso, más al paso. Este tipo ya lo mandaron con unos grilletes. Está en las calles, está en su casa o en las calles. Uno no sabe. Porque esos grilletes, él era el que lo traía aquí a la República Dominicana. Era el que le importaba. ¿Quién sabe si él tiene contacto para soltar esos grilletes, esa cuestión? Eso lo manejan los humanos. Seguimos, seguimos. Pero voy a hablar de eso ahorita. Es un tema que aquí le han dado de lado. Pues yo le voy a dar de frente. Occidente rechaza denuncias rusas sobre una supuesta bomba sucia. Bueno, vamos a ver. Eso dice Estados Unidos, la parte occidente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Paso inmediatamente a la capital del mundo, New York. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿En las calles de New York? Sí. Cornelio Olivo. Adelante, Cornelio. Te estamos esperando aquí en la República Dominicana para mantenerlo informado de todo lo que pasa en la capital del mundo, New York. Voy a New York. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Cornelio Olivo y esta es otra data informativa. Porque usted merece estar informado. Estas son las noticias. El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez. En la continuidad de los programas de salud, parecimiento, entretenimiento, compartir familiar y acercamiento a la comunidad, anuncia la feria Halloween, Trick or Streets, donde unos 100 espacios entre plazas y calles abiertas serán destinadas a la celebración de estas fiestas tradicionales. Hoy estamos en este lugar asegurándonos de que lo que es la visión del alcalde Eric Arden, de mi persona, de toda la comunidad, independientemente de si tienen carro o no, entiendan que todos tenemos que trabajar para transformar nuestra carretera. Los niños puedan caminar seguro y hoy estamos anunciando de que el día de Halloween, por primera vez, en la ciudad de Nueva York, tendremos casi 100 carreteras y plaza pública libre de carro, dedicada para que nuestros niños puedan celebrar su Trick or Streets. Al mismo tiempo, deja inaugurada un tramo de la calle 34 Avenue en el condado de Queens, dando apertura a esta iniciativa de la D.O.T., tramo que el día de Halloween se convertirá en una de las calles abiertas destinadas a ese día, para esta concentración de entretenimiento familiar y recolección de dulces de los niños, nombrado Trick or Streets. Estamos anunciando hoy de que en el día de Halloween estaremos dedicando cerca de 100 lugares en la ciudad de Nueva York, de calles abiertas como también de plazas, que las vamos a dedicar para que los niños y su familia lo dicen para Trick or Streets, que vayan a recoger su candy en el día de Halloween, de una forma que esos lugares son seguros, con la presencia de la policía, con los coordinadores de esos lugares. Donde de 4 de la tarde a 8 de la noche estarán dedicadas para que los niños puedan ahí a buscar su candy y a recorrer esos lugares, sabiendo que esos lugares están seguros y están protegidos de vehículos. Lo segundo que estamos haciendo aquí es inaugurando esta plaza, una plaza de 1.3 millas, donde anteriormente era solamente para vehículos, y ahora se ha convertido en un lugar para que las familias, los niños la usen para caminar. Es un lugar donde en este 1.3 millas hay 7 escuelas, por lo tanto también es un lugar seguro para que los estudiantes puedan caminar por esta área. Se va a hacer la parada que se hace siempre en la 37 en Jackson Heights, que es ya algo que lleva 20 y pico de años, los niños se disfrazan, van y marchan con sus familias, y ahora se va a abrir un espacio acá para que los niños puedan ir pidiendo dulces. Este es un asunto de la seguridad por los peatones también, este es un asunto de proteger a los niños, a los mayores de nuestra comunidad, a las familias, y en una comunidad donde tenemos el menos espacio público por toda la ciudad, ahora tenemos una calle donde estamos viendo una reducción, una gran reducción en la violencia por los carros y las heridas por los carros. Este es un proyecto de verdad, de visión cero en nuestra ciudad. Estamos viviendo unos tiempos post pandemia, donde los niños junto a sus familiares requieren de lugares que les permitan poner en práctica el compartir entrejuegos, distracción y otros entretenimientos saludables donde se sientan seguros. 3, 2, 3, 1 Y esto es lo que tenemos para ustedes en este momento, yo soy Cornelio Olivo con otra data informativa para Canal América. Cornelio, no te pierdas, no te pierdas, que tú eres que lo mantienes informado a nosotros aquí, en la República Dominicana, con todo lo que sucede en Nueva York. Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial, no se mueva nadie, que veo con ese tema importantísimo, que aquí sabiamente, en muchos medios de comunicación, los que están hablando todavía de mantequilla y mantequilla y mantequilla y mantequilla, ya casi es mayonesa. Vámonos con los comerciales. Nueva York es nuestra ciudad y este noviembre su voto ayudará a decidir nuestro futuro. La Comisión de Justicia Racial escuchó a neoyorquinos como usted en cada comunidad y propuso tres cambios en el Estatuto de Nuestra Ciudad, su Constitución. Voltee la papeleta para votar por sí o no sobre lo siguiente. Agregar una declaración de valores que promueva la justicia y la equidad para todos los neoyorquinos. Crear una oficina para apoyar y promover esos valores y... Medir el verdadero costo de vida. Más información en nyc.gov barra racial justice. Use su voz y vote este noviembre. El voto anticipado comienza el 29 de octubre y el día de la elección es el 8 de noviembre. Pagado por la Ciudad de Nueva York. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Azua, de San Francisco de Macorís, de los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto dice el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. El dominicano, cuando quiere fue, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Pues bien señores, vamos Víctor a nuestro comentario del día de hoy. Hoy, martes 25 de octubre del 2022, aquí en La Verdad Hablada. Yo le decía a ustedes en día pasado que estamos bien mortificados, muy mortificados. Primeramente, porque los casos de corrupción que comenzando el gobierno del presidente Luis Abinader fueron como esos ciclones batateros, en la cual toda la población, yo mismo, dije se acabó de una vez por todas la corrupción e impunidad en la República Dominicana. Y yo veía a una Jenny Benerise peleando, discutiendo con los abogados defensores. Abogados acá de Santiago. Y yo decía, Dios mío, qué forma, qué ministerio público tenemos. Yo veía a Camacho con esa fuerza, en esos casos antipulpo, con el hermano Danilo Medina, con ese caso Coral, con todos esos casos. Y yo decía, bueno, por fin llegó la hora de algo que el doctor Peña Gómez soñaba que era combatir la corrupción e impunidad. Decía Peña Gómez, que la sociedad no se imagina el daño que le hace la corrupción a un pueblo. Cuando una persona tiene un cargo público, un servidor público y coge esos miles y miles de millones de pesos, le está quitando la leche a un niño recién nacido, le está quitando la comida a un anciano, le está quitando la vivienda a un joven, le está quitando la educación. Ustedes no se imaginan el daño que hace la corrupción en un país, en una sociedad. Y lamentablemente, esto se ha convertido en la República Dominicana en un hábito cotidiano. Inclusive, la misma familia de uno, uno está en un cargo público y uno actuando con seriedad, con responsabilidad, le dice a la familia, oye, tú eres un J a la P, que tú no te estás buscando nada ahí, en ese cargo. Eso termina ahorita. Se van esos cuatro años y te va a quedar sin pito y sin flauta. La misma familia, los amigos, se llaman, ya ustedes saben, al que no cae en acto de corrupción. Así anda la sociedad dominicana. Muchas personas vieron que en los 20 años del partido, perdón, en los 22 años del doctor Joaquín Balaguer, Balaguer no combatió la corrupción. Balaguer tenía el descaro de decir que la corrupción se paralizaba en la puerta de su despacho. Luego, vinieron los gobiernos del PRD e hicieron un hallante. Lo tengo que decir claro. Lo hicieron, no hicimos. Porque yo he sido toda mi vida PRDista, peñagomista. Y después, cuando se formó el PRM, en mi vida personal, me inscribí en el PRM. Porque veo y entiendo todavía que el PRM es la única luz en el camino que puede tener la República Dominicana. Todavía no pierdo la fe. No es que estoy con el mismo fanatismo y con las mismas creencias que tenía años anteriores. Hay muchas cosas. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa está en la oposición y otra cosa está en el gobierno. Bueno, cuando estoy en la oposición, es muchas las cosas que tú dices. Cuando estoy en el gobierno, es muchas las cosas que tú haces. Muy pocas las cosas que tú haces. Oigan bien. Es muchas las cosas que tú dices cuando estoy en la oposición. Y es muy pocas las cosas que tú haces cuando estoy en el gobierno. Es una etapa que uno tiene que evaluarla. Entonces, yo tengo que ser sincero. Tenemos aproximadamente ocho meses. Ocho o nueve meses. Que ese tema, en los medios de comunicación, en el diario vivir, lo tumban. Lo tumban. No sé si es que todavía, y en eso creo más, el Partido de la Liberación Dominicana tiene control de los medios de comunicación aquí en la República Dominicana, el PLD. Y que los comunicadores, compañeros míos, porque son comunicadores del PLD, le están cogiendo la fundita, le están cogiendo el dinero, porque tengo que ser sinceros. Aquí, los comunicadores que todo el mundo conoce, que son del Partido de la Liberación Dominicana, en este gobierno se le ha dado más publicidad a los comunicadores y más trabajo con los comunicadores que luchamos, que nos inforzamos para que el PRM llegue al poder. Por muchos ministros, o sea, están ayudando más. Pero esos PLDistas le están sacando la lengua a esos ministros, a esos funcionarios y a esa gente. Porque cuando quieren tumbar un tema en este país, ellos lo tumban. Ellos han tumbado el tema de la corrupción e impunidad. De eso aquí no se habla. Y la gente ya no le hace caso. Aquí se habla mucho del tema mantequilla. Aquí se habla mucho del tema haitiano. Aquí se habla mucho del tema delincuencia. Aquí se habla mucho del tema que están caros los productos. Aquí se habla mucho del tema de la seguridad social. Pero ya aquí en los medios de comunicación no se habla del tema de corrupción e impunidad. Y eso es muy peligroso, presidente Abinadel. Muy peligroso porque el PRM se montó en la ola de Marcha Verde. Que nosotros fuimos de los pioneros de Marcha Verde en Nueva York. Marcha Verde, más de un millón de dominicanos aquí y en los Estados Unidos luchamos para que se paralizara sabiendo lo que significa la corrupción e impunidad. Ahora, hemos creado una justicia independiente y digo ahora independiente entre comillas. Entre comillas, y digo que entre comillas, porque los jueces que tenemos en este país, la gran mayoría obedecen al presidente Leónel Fernández y a Danilo Medina. Vamos a estar claro, mucha gente del Ministerio Público, que se dice que están ahí, que son independientes, obedecen principalmente la línea, y todo el mundo ustedes lo saben, del presidente Leónel Fernández. Y que ha tomado eso, y lo tengo que decir fuertemente, que ha mandado a paralizar eso, casos de corrupción a nivel de los jueces. Es primeramente porque Danilo Medina no tiene tanto control con el Ministerio Público, vamos a ser sinceros, Danilo Medina tiene control con los jueces. Pero los jueces no pueden adelantarse al acontecimiento, porque mientras el Ministerio Público le presenta a los jueces un expediente que tiene alrededor de 12.000 páginas, estamos claros eso, que es imposible debatir en 4 meses, en 5 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, un expediente con más de 12.000 páginas. Eso es imposible, que el abogado lo lea, defensor, que se lo manden otra vez, que los fiscales lo leen, son 12.000 páginas. Eso se coge todo el tiempo posible. ¿Con qué idea se hizo? Yo no sé. Yo fui a lo que dije aquí muchas veces, le dije a Camacho, le dije a Jenny, a doña Miriam, que esos expedientes tenían que ser cortos. Tener todas las pruebas ahí, como ellos dicen, pues la gente está viendo, y lo tengo que decir ahora, y esto puede afectar mucho la reelección del presidente Abinader. Puede afectar mucho la reelección del presidente Abinader, porque el presidente Abinader y el PRM se montó en la ola de combatir la corrupción e impunidad, y hasta ahora aquí no se ha definido ni un caso. Y vamos para 3 años. Ni un caso de eso está definido. Hay gente que está preso, y tú no puedes hablar absolutamente nada, porque esa gente no ha sido condenada por un juez. Y tienen todo el derecho, si tú te puedes decir que son ladrones, que son esto, a hacerte una demanda por difamación y injuria, porque un juez no lo ha condenado. Yo, una vez aquí, permití, en varias ocasiones, que varios televidentes llamaran aquí y dijeran que fulano es un ladrón, un ladrón, y hasta llamaron el canal. Y me llamó el presidente del canal y me dijo, no puede hablar, no puede decir, ni puede aceptar, que ninguna de esas gente que están ahí presas, que no han sido condenados por un juez, son ladrones, porque me van a cerrar el canal. A mí mismo, me llamó el dueño del canal. Ni permitir que hay gente que están oyendo tu programa, digan que fulano es un ladrón. El hermano Aníbal Medina no es un ladrón. No lo han condenado. Ya va a dos años y está ahí, y ya está en su casa, con un grillete, amenazando a este tipo, a ficales, amenazando a Camacho. Que yo lo dije, no manden a esos señores para su casa. Pero, aquí la política, como dice don Pedro, es parte de compromiso. Y lo único que peleamos son los de abajo. Los de arriba se ponen de acuerdo. Mire lo que dice Camacho. Amenazan. Y cuidado, hasta que hasta lo matan. Porque esa gente tiene poder militar, poder político, poder económico. Y son jefes en este gobierno, lamentablemente decirlo. Son jefes en este gobierno. Esos hermanos Danilo Medina, y Danilo Medina, y todo el mundo. Porque son amigos, fulano, Danilo Medina es canchanchan de fulano, fulano está en el PRM, fulano dice que se puede atacar a Danilo Medina, fulano va a atacar. Y ese es el rejuego de la política. Ahora quien está envuelto entre la parte de los caballos, es Camacho. Es Camacho. Y los de arriba, todito de acuerdo. No va a caer, por lo que yo estoy mirando. Quizás me equivoque. Pero esto va para largo. Ya viene el 23 aquí, el año que viene. Un año preelectoral. Ya cualquier persona que usted, que le metan preso, ya Camacho está asustado. Tengo tiempo que no oigo a Jenny hablando. A Jenny la callaron. Búsquenme ustedes las últimas declaraciones de Jenny Benerice. Búsquenme. Y de aquella va, los medios de comunicación, que son del PLD, y le están dando todo el anuncio del PRM, no pasan. Y se reúnen ellos, que tienen una, un chat de WhatsApp y dicen, hoy vamos a hablar, en 25 canales de televisión, en 50 emisoras, hoy le vamos a hablar al pueblo dominicano, mantequilla, mantequilla, mantequilla y mantequilla, para que no se hable de la corrupción ni la impunidad. Y nadie habla de eso aquí, ya en este país. Eso pasó a la moda. Esa gente ahorita se van a poner de acuerdo, y va a ser lo mismo, que hemos vivido desde el año 1966, cuando llegó Balaguer, hasta ahora, el año 2020. Mucho bla, 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 mucha espuma, y poco chocolate. Por eso digo y mantengo, que el presidente que más respeto, que el presidente que más quiero, que el presidente más responsable, un hijo de un multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, los Bukele, en allí Bukele, porque lo llaman traidor, porque traicionó su clase, por defender al pueblo. Y ha hecho, una revolución social, en El Salvador. Y se sienten complacidos, y ha sido un ejemplo para el mundo. Creo que a veces uno se equivoca, con poner justicia independiente. Nayib Bukele puso lo de él. Nayib Bukele puso en el ministerio público, su gente, que le correspondían a él, que cuando él le decía, preso ese tipo, era preso. Pero lamentablemente, a veces queremos ser muy democráticos, y montamos justicia independiente, de gente que no controlamos, y entonces, esos son los resultados. Esa gente lo controlan, otra gente que no es uno. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad, tener un carro, es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables, y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono, o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer Cita en Línea. Tercero, selecciona la sede principal, y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas, y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora, y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas, y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante, y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte, ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral, para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega, y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y vean, en un caso que se está hablando, de más de 5 mil millones de pesos, un tipo que le llamaban el pulpo. Ustedes saben que el pulpo tiene mucha mano, muchos brazos, le llamaban el pulpo, a Leisi Medina, el pulpo. ¿Por qué le dicen el pulpo? Porque todas las obras del gobierno, dondequiera que había una subida en el portal, una licitación, era para él. Soy yo, a Leisi Medina, hermano de Danilo, ese es mía. No importa de los millones, había que dásela. Este tipo tenía como 15 compañías. Hasta Samy Sosa, y después hicieron una llamada allá afuera, dijeron, no toquen a Samy Sosa. Hasta Samy Sosa buscó dinero, y era aliado de ese tipo, y no la mencionaron más. Por relaciones políticas, y cosas, no se mencionaron a Samy Sosa. Vamos a ver, a lo que este tipo se atreve, delante de los jueces, y ni los jueces hicieron nada, ni la justicia hizo nada, ni nadie hizo nada. Y amenazó en parábola, a los fiscales, que lo están investigando a él. Y después que salió ya, ya seguido, esta semana, siguió amenazando a Camacho. Y ese tipo tiene dinero, tiene guardia, tiene policía, y en cualquier momento, hay una desgracia, como ha pasado en Colombia, en Perú, que han matado fiscales. Y es un país que el sicariato, está muy avanzado, ojalá me equivoque, y no sea profeta ahí. Vamos a ver este tipo, el hermano Danilo Medina, ingreído, con todo ese poder, porque está en su casa, iba para la calle, ya, lo mandan para su casa, por un acuerdo político, aquí te va a haber hablado, yo por la mentira, por un acuerdo político, con Danilo Medina, lo mandan para su casa, el hermano, y van a seguir mandando gente, y cubriéndose, el uno al otro, y la misma corrupción, y el mismo abuso, y poniéndolo a uno de relajo, y a la sociedad de relajo, y este país, se han perdido señores, más de 500 mil millones de pesos, en corrupción, en 20 años, de gobierno del PLD, se han perdido, no sé en este, cuánto van, vamos a ver este tipo, amenazando a Camacho, ante los jueces, la verdad, dice la Biblia, de la verdad, os hará libre, pero no, bajo la mentira, no bajo la mentira, no bajo la mentira, y yo le pregunto ahora, hay un adagio, hay un adagio, en la vida, que dice, cuando te toques, el látigo, sé cauto, llegará un momento, que tú serás, espalda, oye, cuando te toques, el látigo, sé cauto, tú también vas a hacer, vas a hacer, segundito, 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 ministerio público, segundito, puede sentarse, amigos, reciban un fuerte abrazo, como siempre, agradezco a Dios, por todo su apoyo, y toda su atención, antes de pasar de lleno, con el, bien señores, ya lo vieron ahí, y ya ese tipo está en su casa, con un grillete, comiendo caliente, durmiendo en un aire acondicionado, bebiendo wiki, bebiendo champaña, y ahí, por ahí andan, más de 5 mil millones de pesos, del pueblo dominicano, y al final, es muy posible, que no pase nada, vamos a comerciales, y ven, vamos a preguntarle, a Nueva York, a New Jersey, a Conérico, ¿qué opinan ustedes? ¿caerán gente presa, en este gobierno, de aquí al 24, que harán gente presa, por corrupción, o será, otro montaje más, como nos montaron, con la Odebrecht, y nos montaron, con los tucanos, adelante. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años, viviendo en Nueva York, y en esta ciudad, tener un carro, es más caro, que pagar un taxi, por eso, mi familia y yo, preferimos, a la hora de ir, a una cita médica, un aeropuerto, otro lugar, los servicios, de First Class, sus choferes, son amables, y siempre están a tiempo, si llama por teléfono, o usa su aplicación, dan un servicio, rápido y eficaz, por eso y más, yo recomiendo, a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nada mejor, que disfrutar, de una buena comida, con tus seres queridos, como unos ricos, sándwiches, con jamón hindubeca, y queso de papa, derretido, mmm, o unos ricos, pinchos de salami, mis preferidos, y es que, por más de 50 años, hemos puesto, en tu mesa, los mejores productos, Zibao Meat Products, tradición de calidad. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar, en su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza, está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Arrancamos, y volvimos más fuertes. Juntos, trabajamos como un solo equipo, para que nuestro deporte, pueda seguir llegando, a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior? Porque los años han pasado, y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar, me atiendo en todo el país, y hasta en centros privados. Con cenaza en el exterior, cuidas tu salud, y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos, desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscnaza.gov.do A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes, y muchas áreas más, disponibles para ayudarte. Llámanos, al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Bueno, señores, ponme el número telefónico, Víctor. Vamos a coger llamada, a ver qué dice la gente. Señores, yo estoy chivo. Yo no estoy, tengo que ser sincero, esta es la verdad hablada. Vamos a esperar a ver, quizás yo me equivoque. Vamos a decir que, este es toda esta gente que están en corte, aquí se está negociando, se está diciendo que hay gente que están devolviendo dinero. Uno no sabe dónde es ese dinero, cuánto que están devolviendo. Ah, no, yo me robé 100 millones, ahí devuelvo 50 y no me toque ni que coge los 50. Hay gente que, yo me robé mil millones, voy a devolver 500 millones de lo que me robé, y están en su casa. Porque uno no sabe, qué se está haciendo con ese dinero. Una cosa que yo no la soporto. Porque como una gente que se robe dos mil millones, que son dos mil millones, porque devuelve un millón, se va a quedar, perdón, dos mil millones, se va a devuelve dos mil millones, porque devuelve dos mil, se va a quedar con un millón, y lo van a hacer en su casa. De dinero del pueblo. Vamos, quiero llamarla, por favor. 8-29, Víctor, ¿cómo está el teléfono? 9-4-6, es que ese no es el número, Víctor, esos no son los números, es el de O-12. Esos son los viejos, Víctor, los viejos, Víctor, señores, perdónenme a Víctor, es que Víctor estaba en vacaciones, estableciéndose médicamente, el 2-12, ese mismo es Víctor, teléfono del estudio. Señores, ahí está el número del teléfono, del estudio, 2-12-461-0631, estaban explotándose ahorita los teléfonos, ahí debe haber algo seguro, porque yo conozco esa audiencia que yo tengo, hay un problemita con los teléfonos, porque yo sé que ustedes no paran, con los teléfonos. Vamos a ver, déjame seguir hablando, lo que Víctor chequea el sistema, de la llamada telefónica. Señores, déjame que Víctor chequea, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, que yo voy a estar hablando, tranquilo, déjame seguir hablando, que yo sé que está el problema, sigue hablando. Entonces, señores, esto es lo que nosotros consideramos, que el presidente no sé lo que tiene que hacer, no sé lo que tiene que hacer, porque ya el año que viene, ya hay que hablar de relación, ya hay que hablar de todo, y yo sé que por ese tema de la corrupción, en cualquier debate, en cualquier cosa, le van a entrar fuerte al presidente. Y si el presidente no tiene una solución fuerte para ese problema de corrupción, y para ese problema de seguridad ciudadana, de la delincuencia, y para ese problema de seguridad social, y para ese problema del desempleo, y para ese problema de bajar los productos de primera necesidad, sería muy riegoso, sería muy complicado, oiga lo que le estoy diciendo, una persona que sabe en sí cómo está la persona, el liderazgo de Luis Abinadel, está sólido, dentro y fuera del país, pero, hasta que tú, la gente no pierda la esperanza, y ya la gente, tú sientes en la calle, que te están hablando, que no están sintiendo el boroneo, o que ya no hay dinero, que ya no se están más excusas, que ya no le hablen más de pandemia, que ya no le hablen más de guerra de Ucrania, que ya la gente quiere ver solución. Los dos últimos años, sigue ahí, sigue ahí, no me interrumpa, sigue ahí, no me interrumpa, los dos últimos años, los dos últimos años de un gobierno son duros, como también reconozco, que un gobierno, un presidente, con una crisis, como la que produjo la misma pandemia, y una crisis económica, una crisis con tanto dinero de corrupción, que se han robado este país, un país que no es fácil, es un desorden, la gente no tiene orden en el tráfico, la gente no tiene orden, y aquí no vale la gente decente, aquí se ha impuesto el tigeraje, el tigeraje de saco y colbata, el tigeraje del narcotráfico, el tigeraje de la calle, el tigeraje que coge un maletín, para que engañe a gente, el tigeraje que coge y dice, que él le da la mitad, el dinero a una gente, y van a un otro de infelices, y le llevan 300 millones de pesos, y a Ander Tigera hay una jipeta, hablando como si fuera un líder, y nadie lo mete preso, este país es peligroso, este país es peligroso, porque coge el camino malo, estos políticos, desde el año 1966, de Balaguer, han puesto el camino malo, a este pueblo, y el camino fácil, mucha gente en droga, mucha gente en negocio malo, mucha gente le gusta la corrupción, no quieren disciplina, no tienen orden, no se paran en un semáforo en rojo, tú estás en verde, y tú tienes que pasar con la misma precaución, como si estuvieras en rojo, porque aquí no respetan ni los semáforos, cuando una sociedad está así, tú tienes que tener cuidado, y eso tú tienes que decirlo, porque esa es la verdad, esta sociedad está podrida, de arriba, hasta abajo, yo sé que un hombre, como el presidente Abinader, quiere poner orden, quiere poner disciplina, por su formación, por su papá, pero esto de este país no es fácil, porque lo primero que te cogen, los poderes fácticos de este país, que también, los políticos inteligentemente, para callar la boca del PLD, lo metieron a actos de corrupción, a muchos empresarios nobles de este país, históricamente bien, y por ir a buscar dinero fácil, se sentaron a negociar, un 20% de comisión, con Yalán Rodríguez, con el que estaba en educación, con el otro que estaba en obra pública, se sentaron esos empresarios, que históricamente nunca lo habían hecho, y los peledeístas inteligentemente, para tener el apoyo de ellos, lo metió en el lodo, y están en el lodo, entonces cuando viene un presidente, que quiere enderezar las cosas, estos tipos se reúnen, estos poderes fuertes, y le hacen la vida imposible, entonces le dan cabida, al que ellos pueden manipular, le dan dinero, aquí hay millonarios, que tienen 50 canales de televisión, tienen 200 emisoras de radio, tienen, si yo, cuanta ferretería, tienen el asfalto, tienen todo, entonces se sientan, con estos tipos, ¿me entiendes?, y le dicen, si yo te voy a apoyar, económicamente, dale para allá, pero tú tienes, cuando tú ganes, déjame hacer toda mi vagabundería, eso es la República Dominicana, señores, lamentablemente, veo con preocupación al presidente, está mortificado, es una decisión difícil, pero si la cosa no da luz, presidente, a marzo, o febrero, tome una determinación, usted una persona joven, ponga a David Collado, y a Carolina, y esta cuestión, usted puede esperar otro periodo, usted pueda venir con menos problemas, en esta sociedad, es lo que yo entiendo, y no se embarque, con Hipólito Mejía, en el 2004, en una relación, que usted no tenga nada, que ofrecerle a un pueblo, ese es mi consejo, de un hombre que lo quiere, y lo adora, señores, me disculpan, que los teléfonos, yo sé que ustedes están llamando, de todos lados, porque tuvimos un problema, con el problema, con el asunto telefónico, pero mañana, yo espero que, estemos bien con los teléfonos, bendiciones, nos vemos mañana, por favor. ¡Suscríbete al canal!